Y después veremos. Demasiado. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. Como un armario. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo, pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del bosque de hierro, si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme, si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Ay, yo dije que alguien los va a ver. Y capaz que la capturen y cuando la capturen me va a hacer abrirle lo... No, va a caer en la shit. ¿Qué? Otra canica. De Surtr. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín. Y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. ¿Qué mares cruzaron? ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego... Los encontraré. Bueno. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Surtr. Eso es seguro. Solo mira toda esa helada. Sin nada. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Surtr. Vaya pelea debe haber sido. Eso entonces... ¿Nada? Solo se detuvieron. Ok. No, 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 mira. Es porque pelearon juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Eso es... Bueno para ellos. Pero parece que su... Amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... Lo destruye. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... Fue... Interesante. Oh, oye. ¿Recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? Sí. No es algo que olvides. La vi. Está más... Grande. Como... Si creciera más rápido de lo normal. Pero si era gigante, buba. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo... Ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Atrevo. ¿Cuáles son atrevos? Ya. A ver. Está afuera, ¿no? No. Creo que Thor murió por... ¿Creían que podían derrotar al dios del trueno? Ah. Vamos rápido antes que... Nos vea Thor. Veamos rápido. Vamos rápido antes que nos vea Thor. Vámonos, vámonos. Vámonos a la chucha. Apúrate maluco. Apúrate maluco. Ya. Estamos aquí. ¿Cómo les fue a Thor con las pruebas? Esperemos. Por supuesto. Lo admito. Fue divertido. Había montañas de cadáveres cuando terminé. Cortados como el trigo. Bien. La nava corría con su sangre. A cruple. Genial. ¿Quieres ayudar aquí abajo? No pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas. O solo viste como lo hizo tu padre. Un poco. Un poco las va. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué tardas tanto? Sí. No hay pos. No hay pos. Claros. No hay pos. No hay pos. No hay pos. Sabroso, bueno. Así que va a estar malo. Porque acá hacen mucho intento de hacer mochi. Hacer onigiri. Hacer sushi y cosas. Pero no quedan tan ricas siempre. Algunos la voy a de por sí que son horrorosos. Pero no creo que sea en comparación con Japón. Con Japón deben estar a otro level. Vamos a morder un perrito. Vamos a morderlo. Vamos a morderlo. Vamos a morderlo. Estaba confiando en ti. Bien, ¿a dónde vamos? Atrás de esta pared. Creo que debemos atravesar la puerta. Thor. Thor es impresionante. Digno de un dios. Tú eres un dios. Sí, que lo soy. Y yo también. No. No se quedó callado. Qué pesado. Somos un dios. Lo que me gusta de este juego es que podéis matar a estos bichos ahí en rojo donde no puedes. Es aquí. Este es el lugar. Bien, ¿dónde está? ¿En la lava? No lo sé. Averígualo. Sí, él da la lava. La otra mitad. No. 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 Oh, maldita sea. Un consejo. Meter la mano en la lava nunca va a sentirse bien. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Muy bien, salgamos de aquí. Loki, no intentes engañarme otra vez. Eres un buen chico, pero aún eres un gigante y me rejodearé al matarte a ti también. ¿Qué hiciste, Loki? La grieta está más iluminada. Mira, lo lograste. No. Mira, una de esas frases está completa ahora. ¿Podemos leerla? ¿Puedes traducirla? Aún no. Verás, tengo una pequeña teoría. Creo que si hallamos los restos de esta, podremos usarla para ver esa, sin perder. Tú sabes un ojo o algo peor. Mira, hacemos un buen equipo. ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú, Ivaldur. No. ¿Se acertaron bien allí? Tú eres estupendo. Aprendí mucho de él. ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo. ¿Qué le enseñaste al niño? Voy. Nada. ¿Qué podría haberle enseñado? Exacto. Bien. Ah. Me preguntaba dónde se había ido. En realidad, tengo una muy buena idea. ¿Cambio de opinión? No sé muy bien por qué vine a Asgard. Pero ahora sé que no fue para ser espía. Quiero que sepas que soy un hombre. Quiero que sepas que soy un hombre. Adreo, güey. Confirmo, confirmo. Confirmo. Toma esto y descubre el resto. Si es que te quedas. Claro. Dime qué es lo que en verdad buscas allí. Traduce eso y te contaré todo. ¿Y puedes confiar en que lo haré? Va a ser el... Va a abrir el... El bosque de hierro. Quiere abrir el bosque de hierro, güey. No sé por qué, pero... Creo que es sobre eso Angerboda. Sí, se ven como los colores del bosque de hierro. Entonces, ¿no siempre eres tan duro con Thor? Parece que estás enojado con él o algo. Uh. Te estás entrometiendo. Estás entrando en lo personal. No, lo entiendo. Pero no es nada como eso. Es que... Bueno, para ser honesto. Es el único idioma que entiende. Hablo en serio. Ve e intenta ser bueno con él. A ver si te funciona. Es el único idioma que entiende. Bien. Matanga dijo la changa. Le acabamos de robar plata a Odín. Odín, güey, malo. Le robamos. Entramos a la caja fuerte de Odín. ¿Qué es esto? Matanga dijo la changa. ¿Viste qué güey? Le robamos todo en su cara y no se dan ni cuenta. ¿Dónde le falta un ojo? No se entré. No se... No, 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 no. Ya, a ver. Vamos a hacer una parada. Uy, tenemos 7000 puntos. Conches. Mamá, 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 mamá. Ya, vamos a comprar... Uy, son mil. No sé si vamos a comprar todo, pero no nos cansa. Relentiza el tiempo presionando después de una evasión al último segundo. Meh, no. Ya, mejor. No. Y este. Ya, eso sí me gusta. Bien, me gusta también. Estos dos le vamos a... Porque sí. Y ahora hay que escoger. No. ¿Cómo estoy? Bien. Ya estoy comidito. Acabo de comer. Y se tomó una semera acá en directo. Fue hermoso. Ese me gusta y tiene más daño. Envocación runica, halcón. Uy, puedo ser halcón. Ah, no. Espera, ok. Bueno, ya esté. Sigamos. Sigamos. Me gusta jugar con Atrebus, pero a la vez no. Es como que me da rabia. No sé, no sé. Kilos de perico. ¿Quién? Sí tengo correo institucional ya. Me lo entregaron ayer mismo. Ah, ¿verdad? ¿Será cuando estuviera joven? No creo. Yo creo que es un viejo. De hecho, yo me inscribí en hartas lecciones. Antes se lo entregan hoy. Bien. Me inscribí. No me gusta, me gusta el horno. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, mejor de lo que hubiera esperado. Supongo. ¿Esa es la espada del estudio del abuelo? Ah, sí. Su nombre es Ingrid. Hola, Ingrid. Guau. El padre de todo realmente debe confiar en ti. Bueno, me alegro que hayas sobrevivido el primer día. Sí, yo también. Mañana hablaremos sobre las Valkirias. Definitivamente. Yo las conozco, chao. Permiso, me voy a declarar tremenda paja. No, es re fea. Hay otra aquí más bonita. Dejad si la encuentro. ¿Pensaste que lo estaría? Bueno, eso. No estoy enojada. Estoy preocupada. Sabes que eso no es lo que quiero para ella. ¿No quieres que tenga una espada? No se trata de tener una espada. Se trata del motivo para el que la usas. Creo que sabes a lo que me refiero. Ah, para mí. La paja. Yo tampoco quiero eso para ella. Bien. Van a poner a hacerse el delicioso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir algo? Ah, de que me inscribí en bastantes cosas. Me inscribí con el correo institucional. Me inscribí en buceo. Me inscribí en artes, edición. Había un montón de jueguitas para hacer. Así que voy a tener que comprarme una GoPro. Y hago video aprendiendo a bucear. No sé bucear ni siquiera hacer nada. No sé hacer nada. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorarlo. Listo, lo matón. Mejorado a full. Y también vamos a mejorar el de mamá. El arco de mamá. Ok. No tenemos nada que hacer. No. Sigamos. ¿Por qué la sopla? Si estaba en... ¿Cómo se llama? Estaba en lava. ¿Es el arco de la mamá o el arco de la mamá? Es el arco que le hizo la mamá. Y ese es el cuchillo que tenía el Kratos con él. Está decepcionado. Está triste. ¿Qué pasa, pelado? ¿Qué pasa, pelado? Lo amo, güey. Tyr, ayúdame a encontrar, hijo. Tengo que no hay noticias. Tengo un plan. Ah, sí. Las Nornas. Las encontraste una vez. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Podría intentar, pero... No sé para qué. Son las encargadas del destino de estas tierras, ¿no? Oye, no grites. Tranquilo. Es posible que no quieran cooperar. Mientras las encuentre. Matar, matar. Obligado a grabar con este güey. Midgard. Pero si Atreus está en Asgard, no habrá forma de traerlo sin ejército. Deberíamos armar uno. Sí. Nada como una catastrófica guerra para mejorar la situación. El muchacho parece bastante capaz si tan solo le dieras un poco de tiempo. Tú también tienes algo de culpa. Alimentaste su estupidez. Su confusión. No busco la guerra. Pero si Odín se robó a mi hijo, no dudes que haré lo que sea necesario. Tu naturaleza siempre fue clara, Kratos. Pero tú, Freya. La guerra como primer recurso. Esa no es la Freya que conocía. Espero que las Nornas puedan darte el consejo que necesitas. Quizás el mío ya no te sirva. Oye, quizás era víctima. Bueno, bueno, la hemos dejado encarcelado. No es momento de dividirnos. Ahí sí, hubiéramos tenido otra cabeza. Quiero tener una cabeza de tiro. Siéntate, por favor. Has estado callado. Francamente me sorprende que justo tú busques el destino. Pero tus instintos no nos defraudaron hasta ahora. Busquemos a las Nornas. Mimir, el único que confía en mí. Déjame darle a Mimir. ¿Sí? Consejos. Solo quería ayudar al chico a buscar respuestas. Que falle. Ese es mi papel en esto ahora. Tier, eres muy importante en esto. Siempre lo has sido. Para ser retenta encarcelo en Pimbert. Quiero muchísimo. Cien. Realmente. No hay nada que hacer Oh, chicos, que acá igual tenemos mandanga Me gusta Y Freya Ok, me gusta más No, chao ¿Eso duele? Esto, solo si me preocupo ¿Cómo llegaría Treus a Asgard? Lo siento, pero tendrás que preguntarle a Odín Controla todos los caminos Sé cuánto aprecias nuestra pericia en estas cosas Así que de seguro es decepcionante Pero él está un paso delante de nosotros Está todo golpeado, pobrecito Mejorable Bueno Mejorable Bien, hasta el escudo que me dio la fe Espada Armadura Amuleto Resistencia a Midgar Bonificación de conjunto Aplica Chao nomás No sé qué dice La viabilidad de armas Ay, igual Le subimos bastante Si hace más daño Pero no me gusta Uy La era espartana Tenemos en furia Bien, la reliquia Esta Esta, da igual Resiste Tengo algo para ti ¿Qué tienes, Brock? Me gusta Brock Me gusta Brock No, justo estaba hablando de eso Bueno Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso Pero de nada Conseguimos lo necesario para encontrar a las normas ¿Vamos? ¿Madame Nidhog? ¿Madame Nidhog? ¿Dónde es? ¿Nidhog? Sospecho que habrá consecuencias si no hacemos nada Ojo Otro lado De esto Ok Ok Ok, acá está Oh, verdad Ah, porque esta se comía las raíces Apenas pensar que algo podría alejarla de sus bebés Terrible Espantoso Uy, verdad que la matamos Bien La ardilla, sí Ya tenemos muchas misiones secundarias que haremos en algún momento Ahora estamos pasándolo en modo historia Después Podemos No digo que lo vamos a hacer Pero podemos Pasarnos algunas misiones secundarias En algún video extra Y después nos iríamos al Valhalla Oh, el Valhalla No es la única explicación Dime dónde podemos encontrar a estas Nornas Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago calculado Guardé uno para hacer hechizos Pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos Solo recuerda que no quieren que los encontremos Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago Bueno Verdad que nosotros teníamos perritos Como extrañé las ráfagas heladas Y los ataques constantes de los saqueadores Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimble Bullter Y matarlo acabará con todo ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro ¡Claro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Alto! Esa amiga Ahora Será mejor que tú se los des Cuando los lobos capten el olor de las Nornas Solo habrá que seguir su rastro Abriré la puerta Deja de quejarte ¡Qué pesado! Son lobos Y una piel apelmazada atrae enfermedades Cuídalos y ellos te cuidarán Son lobos ¿Qué quieres preguntarle a las Nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin No me dijiste que tenías una profecía de muerte Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim Encontramos un mural oculto Los gigantes Fate misma Predijeron todo nuestro viaje hace mucho ¿A quién encontraríamos? ¿Contra quién pelearíamos? Todo Tal como pasó Pero no estás muerto La imagen era de un momento futuro Vamos a morir Podería tener la muerte Ese no es el problema ¿Verdad? No La muerte puede llevarme Cuando se lo gane Pues tal vez no es el futuro Lo que te molesta Fate envió a este viaje Y se aseguró de que dieras la imagen al final Pero aún no sabes por qué No quiero hablar más de esto Ahora que llegamos al lago ¿Cómo encontramos a las normas? Observando a los lobos Viendo cómo sus cabezas indican el camino Bien ¿Cómo se siente el mando? Qué rico No creo haber vuelto a estos lugares Desde nuestra gran batalla con Silvia Ella habla mucho de esa pelea también ¿Sabes de eso? Me lo contó todo cuando me encontré Creía que podía ser un aliado Mucho antes de que yo me hubiera La reina Valkyria Una aliada Yo soy la reina Valkyria Algo que Sigrun cercamente quería recordarme Tendría que haber adivinado que Sigrun te ayudó a recuperarte Es tan leal y sabia Inteligente Se siente raro cuando pasamos por algún desnivel No necesitas a una diosa del amor para saber a qué te refieres Esta hebra del destino que estamos siguiendo Hermano, parece que los lobos nos guiaron aquí Silencio Espero que las Nornas estén adentro En un lugar cálido Silencio Bien Pronto lo veremos ¡Vá, vá, vá, vá! No me pegue, no me pegue, no me pegue Que me duele No me pegue, que me está doliendo, por favor No me pegue, no me pegue Pum Esto no lo puede hacer a Treus Esto es únicamente mío Pum 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 Y pum Y te va a sellar lo peor del mundo Pum Y pum Divino Buen golpe Hermano Ya revisamos Ya revisamos El mango de una espada Hermano Conozco esa empuñadura de espada Ten cuidado Sabes mejor que nadie Cómo las armas pueden albergar fantasmas ¿Qué recogí? Recogí un arma Si no nos ayuda a encontrar a las Nornas Puede esperar Hay que devolverle el poder a la espada Bien A lo mejor en este viaje Bien Bien No hay nada Un sendero falso Eso me temo Habrá que ver qué más encuentran los lúdos Típico engaño de Nornas Saben que las estamos buscando No hay nada ¿Y qué tiene que ver la empuñadura de un rey maldito con los demás? Distracción Coincidencia ¿Quién sabe? Supongo que dirán que estábamos destinados a encontrarla No se me olvidaba Bueno Sigamos rastreando a las Nornas Sigamos rastreando a la Nornas Vamos a guardar esta espada Ahí está Dale Me alegro mucho que me devolvieran el escudo Que me agarró Faye Fue muy lindo Estabas preguntando por la pista que seguimos Las Nornas la usan para marcar el camino cuando salen del pozo Las Nornas viven en un pozo ¿Quiere hacer algo? Un, dos, tres probando Un, dos, tres probando Bien Ya escuchamos todavía El pozo de Ur Su hogar es Difícil de explicar No es un lugar fijo Las entradas aparecen y desaparecen Un lugar totalmente bajo su influencia Donde lo intangible se vuelve tangible Es común Estar dentro de tu propia mente Déjalo a un lado por ahora Falta un momento Las cosas se van a poner violetas Bien Lo esquivamos perfecto Cuidado 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 Este veo que no está ocupando como su tipo de escudo Así que hay que tener cuidado A lo mejor lo ocupa cuando esté menos de la mitad de vida Ahí lo está ocupando Bueno, vamos a ocuparlo ya que estamos acá Ocupémoslo nomás Ahí está lo que quería Estás en llamas Kratos Ya pasará Hop Hop Oh, me mató Ya ocupémosla, ocupémosla Para avanzar rapidito esta parte Bien Bien Con cuidado Con cuidadito ¡Ocupémosla! ¡Hoppa! 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 ¡Y no! ¡Coperta! Bien. Así se llamaba. Trato de recordar que Dios desató su ira. No importa. ¿Verdad? Si la ira es todo lo que queda, sus razones son irrelevantes. ¡Oh! Bien. Bonito, bonito. Ok. Ok. Acá están los lobitos. Grado bronce, críptico. Grado bronce. Ah, son para... ya bien. Pensé que era algún tipo de reto que hicimos. Ok, no se puede. Freya, ¿te importaría decirnos qué sentiste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Siendo honestos, los detalles son imprecisos. Como al despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para que... Voy a abrir la ventana un poquito, así es mucho calor. Hermano, ¿qué hay de tu historia? Emprendaste a las creadoras del destino de tu tierra, ¿no? Las leyendas que escuché sobre el fantasma de Esparta seguramente exageraban. Exageradas. No la parte de la matanza descarada y la furia justificada. La parte donde se dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Obviamente fuerza, la credibilidad. Es decir, un rumor sobre que Thor derrotó a la Serpiente del Mundo en la historia del Ragnarok es una cosa. Es la verdad. Es aquí. Mimir, las leyendas de las que hablaste son ciertas. Los hilos del destino abarcan toda la mitad y el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las desafié, amenazaron con terminar mi existencia. Así que las maté y usé su poder contra Zeus. Eso es lo más peligroso y responsable que haya huido jamás. Estas Nornas no poseen tal magia. Ni nadie de este reino que yo sepa. Sí, ¿te lo imaginas? Si existiera, Odín lo tendría. Y si Odín lo tuviera, estaríamos mucho más jodidos de lo que ya estamos. No les pediría que cambien el pasado aún si tuviera. Solo quiero información. Y es bastante peligroso mi experiencia. Bueno, derrape. ¿Ya terminaron del diálogo? Terminaron el diálogo. Bien mi amor, cuando prosigamos. ¡Opa! ¡Yep! En esta dirección. Exactamente, ¿qué sientes? Otra ilusión. Viene de este muro. Las Nornas ocultan algo. No estará acá tampoco. Nada. Acá hay un enano, sí. Es una trompa. Ok. Se ve bonito. No sé qué será, pero se ve bonito. Vamos a centrarlo para que no fallemos tanto ataque. Ok. Notemos esta cosa grande y después nos fijamos en los pequeños porque no... vamos a poder hacerlo. Si nos enfocamos en los pequeños, este buen va a saltar sobre nosotros cada rato. Bien. Bien. Oh. Fallé. Lo hice mal, brother. He fallado, viejo. No, fallé mal. Fallé malísimo. Fue un... Fue un horror. Ya. Estamos con estas espaditas. Fum. Fum. Te pillé. Fum. 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 Cuidado que salta. Cuidado que salta. Cuidado que salta. Cuidado que salta. Y espadazo. Fum. Fum. Cuidado que salta. Jajaja. Tien. 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 Me dejan pegar tranquilo Y tú también, te vas a hacer muerto No puedo pegarle tanto viejo Ya con esto sí, ahora vamos a pegar normal y vamos a intentar hacer cosas raras Y cuando hacemos cosas raras ya ahí nos pegan de más Ya, yo le aviso a mi niño Sí, yo había escuchado a uno enano, no estará acá arriba, el síndrome del brock Tiene todas las patas de cochina No siento nada, no tiene que ver con las normas Podría ser interesante por sí solo ¿Qué es ese puesto de avanzada? Aprendí nuevas recetas de objetos No lo vas a creer, Mimir Este blason pertenece a Fjoturlund Fjoturlund, dices? De ahí era Sigrun Ok Puedo ir a explorar No lo voy a negar ¿Puedo ayudar? Objetos especiales Accesorios Accesorios Vender Ok Necesito Una piedra de resurrección Intenta no romperlo No Es que Está bueno Está buena la moda de historia Podríamos ir después Podríamos Hasta el momento Me gustaría seguir con la historia La historia principal Vamos Me está tirando un aire caliente El Playboy Que me estoy Asando Mi chico Me estoy asando Ok Freya Podemos volver a tu historia De Grimdor Dijiste que si construía El muro de Asgard Para tiempo Se le prometía Una audiencia contigo Si O al menos Eso descubrí El día que Odin Irrumpió en nuestro Adormitorio Antes del mediodía Furioso y medio borracho Para pedirme que me vistiera Y averiguara Que quería el mampostero Entonces me fui Sin saber Lo que se había prometido Ni las expectativas Con una daga oculta En mi vestidura En casa De emergencia Y este mampostero Este gigante disfrazado Su nombre era Grimdor Sonrió al verme Y como de su Alto Los lobos Están distraídos ¡No disparan! ¡Ao! Le hicimos cagar Este weón ¡A mí no me ganas Y Grandulón! Toma, 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 toma Y una pelea en uno contra uno Lo gano, lo gano, lo gano Mira ahora ¡Wa! ¡Pum! No me gano ¡Oh! Esa puede que me gane Ella puede que me gane Ella es mejor Ella es más grande Uy, cuidado Uy, cuidado Voy a marcarla Uy, cuidado Cuidado Con cuidado Con cuidadete Con cuidadete Ahí está ahí arriba Uy, tenemos mucha gente Que nos dispara a ver Eh, pensemos en frío Pensemos en frío Ok Eso lo puede tener un poco La La Freya Me caí Horroroso Bien Cuidado con el fuego Bien Bien, tenemos esto que nos sirve Y ahí tenemos otra de vida Mira, estos son fáciles Esto ya me los mato con una espada Bien Bien Bastante sabroso como le veo Ahí tenemos uno para matar Y ya Aga tenemos otro para matar Y ya Sospecho que ya son todos Eran saqueadores Kohl Infames Comen lobos Atreus y yo rescatamos a las muestras de un campamento así Eso fue Algo amable Los saqueadores Kohl son una plaga en esta tierra Abusan de las criaturas que habitan aquí Quizás debamos hacer algo al respecto Tal vez A lo mejor Después Las mornas conocen el futuro Sin duda esperan que tenemos un poco tarde Sigamos Volviendo a tu historia Freya Le habías concedido una audiencia a Krimtur Después de que terminara de construir el muro de Azkab ¿Qué fue lo que te susurró al terminar? Bueno Dijo que los Eysir habían matado a su patria Y que esperaba verlos morir en llamas por eso No más por ahora Concéntrate Ok No tenemos Tenemos que subir de alguna forma Por aquí Ahí tenemos una Una Ni sería Arriba en esta es la hora cuando bajemos Acá creo que tampoco será Entonces cuando bajemos Aprovechamos Aprovechamos de abrir nuestro Nuestro cosito Lo abrí Creo que no A ver Agamos algo No podemos bajar ya Así se podemos Ya bien Después 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 vemos que tal eso Porque Hay que derretir ese hielo Vamos acá Vamos acá Ok Y ahora escalar No No se puede escalar Perfecto Ahora sí Subamos Tranquilamente Ya Ay no puede hacer tanta calor En este mundo No puede hacer tanta calor No puede hacer tanta calor Bien Derecha A la izquierda A la izquierda ¿Dónde? Arriba Oye sigue Está ahí arriba Viva Oh, pobrecito No era asunto tuyo Mientras más pronto encontremos a tu hijo, más pronto podrás concentrarte Solo espero que funcione Lo mismo digo, gracias Un lindo sentimiento, pero escríbele una maldita carta cuando salgamos de este hermano Bien Hermano, esta parece una salida, no una entrada Concuerdo, las Nornas están más allá Y esto, no te lo esperabas Esto no es una salida ni una entrada Es un cofre Es un cofre No se me ocurre nada, perdón No soy tan ágil de mente Ahí era para verlo Yo ni siquiera lo vi, pero bueno Sigamos No es una salida ni una entrada Es un cofre No No es ni una entrada ni una salida Es un cofre No, tampoco No me rima con nada ahora mismo Déjale la rima en el chat Déjale una rima bonita en el chat Yo los amaré por siempre Otro grandelón de estos No me gusta No haces competencia en la altura Toma, toma, toma Pajarón Toma, toma, toma Toma, tonto, tonto Toma No te lo tomes Pum, pum, pum Guapa No me pegues tú ¿Qué estoy intentando hacer? ¿Qué estoy intentando pegar? Guapa Pégale a él Toma, guapa Ay, no me pegues Pum, pum Ay, que no me pegues Te estoy diciendo Ay, pero no me estoy pegando Ay, no, por favor Pum, 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 pum Pum, 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 pum Guau Te he quitado el arma Oye, ¿por qué no llevamos este arma para nosotros? Estaría bacana Estaría bastante bacana No, pero está intentando hacer una maniobra No pude hacer la maniobra Ya Sigamos Guap Pum Pum, 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 pum Guau Por favor Quedó peor Más aseciado Ya, murió Ya, panzón Moriste ¿Por dónde? Vamos enseguida Corazón Vamos enseguida Mi amor A ver ¿Por dónde, linda Freya? Hágalo Por acá es Ay, pero hay un problema Las tendremos que matar en el siguiente episodio La tenemos que matar en el siguiente episodio No No puede ser Bueno, pum No με Tour en el siguiente episodio ¿Qué pasa? Tую ¿Qué pasa? No� Tapona Pasón Paloma Gracias.